Hola, buenas tardes, papá, ¿cómo está? Mucho gusto de poder conversar con ustedes y sobre todo de haber aceptado por últimas instancias estos minutitos tan especiales. Creo que es un día muy especial para mí, como cristiana, como católica, para usted, para muchas personas en este día, primero y segundo de noviembre, que recordamos el día tan especial, el día de todos los santos o de los difuntos, porque celebramos un nacimiento, un nacimiento a la vida eterna. Usted me ha enseñado que la muerte no es el final de la vida, sino el principio, el principio de la vida sin final. La muerte no es sino una puerta que abre la vida eterna para todos los que pasan a la vida eterna, terrenal, haciendo el bien. Y por eso ese día es tan importante que que invitarles a hablar de este día de todos los santos, porque el mismo Jesús así lo afirma. Tuve hambre, estuve desnudo, en la cárcel, enfermo, y ustedes me socorrieron. Vengan benditos a mi padre, al poseer el reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. Y así lo describió Mateo, en Mateo 25, 34, 36, que fue testigo personal y apóstol de Jesucristo. Y que es testimonio más grande, y por eso este primero y segundo noviembre, en el día de orar, de nuestros disfrutos. Y recordemos que no hay oración que pueda ayudarles tanto como a la Eucaristía ofrecida por ellos. Pero es también el día de reflexionar y de preparar nuestra partida a este mundo. Es decir, trabajar con ilusión, esperanza, por la resurrección para la gloria eterna. Sin dejarnos paralizar por el temor a la muerte. Sino abrirnos con gozo a la esperanza de Jesucristo resucitado. Que va a transformar nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso, así como el suyo. Y por eso yo le estoy muy agradecida, Padre mío, de que haya acertado a poder compartir este testimonio tan especial de Eucaristía. Y para aquellos que realmente hemos sobrevivido a esta pandemia, pero también para aquellos que han perdido seres muy especiales, amigos, familiares, conocidos. Ha sido un año difícil, llevamos casi dos años, pero tenemos fe, tenemos esperanza, y hay una luz después del túnel. Yo que siempre veo las películas, me gustó mucho ver Coco. Y siempre este día nos enseñó algo bonito de poder recordar a nuestro este pasado. Tengo un gran testimonio de su padre. Su padre fue un hombre ejemplar, queridísimo. Yo creo que ha sido un ejemplo de vida para mí. Él rezaba mucho el rosario, mucho. Nos enseñó a ser devotos, amar a Cristo. Me acuerdo cuando tenía su Biblia, cuando nos llevaba a la iglesia, nos llevaba a misa. Cuando volvíamos después de misa, almorzábamos todo en familia. Y por eso se llama la vida eterna, porque a veces las personas pueden partir en cuerpo, pero nuestros recuerdos siempre están vivos. Y por eso queremos hacer este especial con mi padre del Día de Todos los Santos, para también tener una fortaleza en nuestro corazón de cómo sobrevivir a la vida y también cómo tener una esperanza para dar un ser en la muerte. Muchas gracias papá, muchas gracias a todos. Aquí nos acompaña el hermano Pedro Cono Soprán, grande fundador y escritor de muchos libros de cristianos. Así que, ¿qué nos puedes contar en este día tan especial? Yo sé que muchas veces nos ha ido, nos ha dicho, ¿no? Que qué maravilla es llegar a comprender la muerte. Es el inicio de la verdadera vida. Pero, ¿por qué es el inicio? ¿Qué nos puede decir sobre eso? No lo sabemos y no podemos dudar que en los últimos días de la vida terrenal de uno, como hombre de fe, y seguidor de la enseñanza de Cristo, nosotros tenemos la convicción de que la muerte no solamente no es el fin, sino que por el contrario, es el principio de la verdadera vida, la vida eterna que nos prometió Jesucristo nuestro Señor. Y por eso digo yo, y como tú te acordabas de tu abuelo, mi padre, él siempre decía esta expresión, qué maravilla llegar a comprender que la muerte es el inicio de la verdadera vida. Y que todo esto que vivimos nosotros aquí no ha sido o ha sido un ensayo, un camino, una invitación. Pero a pesar de todo, la comunidad celebra la muerte siempre con la esperanza. Y hay muchos cristianos que están lúcidos hasta el último instante y contra toda evidencia, mueren confiado con una oración en su corazón, repitiendo la oración de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos encomiendo mi espíritu. En el corazón de la muerte nos queda el gozo de la esperanza, la resurrección. El hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz. Qué duda nos cabe. Y la muerte corporal será vencida. Bueno, vivimos normalmente un determinado número de años habiendo sufrido, como todo el mundo, algunas enfermedades pasajeras y otras bastante más crónicas. Pero un buen día descubrimos, con pena, que tenemos alguna enfermedad grave. Y este cuerpo tan fiel, tan duradero, tan útil, se nos empieza a desmoronar irremediablemente. Y después de mucho o poco cuidado, en un plazo más o menos corto, quizás no sabemos cuánto, podemos morir. Es decir, al final de una manera u otro, irremediablemente, todos moriremos. Nadie, absolutamente nadie le escapará de la muerte. Es la realidad más irrefutable del mundo. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, por definición, somos así de mortales. Qué fuerte, pero también qué importante saber eso. Y también me gustaría saber algo más. ¿Existe lo que le llaman el más allá? Si sabemos algo del más allá. Así es, sabemos algo. Desde que el hombre es hombre ha tenido la intuición de que la vida de alguna manera no termina con la muerte. Es así como el hombre siempre ha intentado, de mil maneras, entrar en contacto con los difuntos. Lo sabemos. Lo vemos en el cine, en los libros, en la TV, en comentarios diversos. Hay diversas clases de espiritismo, apariciones, fantasmas, ánimas en pena. Ha sido un vano y supersticioso intento de transponer los dinteles de la muerte y saber algo más del más allá. ¿Cuántas teorías ha inventado el hombre? ¿Cuántos experimentos han hecho? Se difunde el libro, novelas, revistas, se hacen películas. Desde las más inocentes hasta las más terroristas. En la televisión se muestran reportajes que pasan por la ciencia ficción que aparentando sólidez científica, para mí no la tienen, tratan de presentar algo. No obstante, todo esto hace que podamos descubrir cuánta falsedad se expone sobre este tema. La realidad es que nuestros esfuerzos por investigar lo que sucede después de la muerte, así como lo pretenden pensar, son por lo demás todos frustrantes. Podemos decir que todo queda en especulaciones, algunos totalmente equivocados o fraudulentos, que no explica nada ni consuela a ninguna persona. No sabemos nada, por mucho que se trate de buscar una explicación basada solo muchas veces en hipótesis absurda. Entonces, ¿qué nos queda? La confianza en nuestra fe. Sí, yo creo que muchas veces la, todo lo que es la cenografía de lo que es película, exagera mucho. Por eso confunde a las personas. Pero podríamos decir de que hay una luz en estas tinieblas. Por supuesto, que a eso quisiera yo apuntar después de esto que he dicho. Porque sin embargo, nuestro padre creador, quien de verdad nos ama intensamente y se preocupa de verdad por nosotros ahora y por la eternidad, profundo conocedor de nuestra naturaleza humana, no podía habernos dejado en completas tinieblas acerca de un asunto tan inquietante e importante como es la muerte. Y lo que sucede en el más allá, como muchos quieren pensar. En su inmensa amor por la humanidad, nos envió a su hijo único, nuestro señor Jesucristo, como la luz del mundo. En Jesucristo, nuestro señor, todas las tinieblas quedan disipadas. Su infinita sabiduría nos ilumina hasta donde él quiso que viéramos. Por eso nos anunció, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Es una gran verdad, yo siempre me ha gustado esa frase, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Porque muchas veces la gente no ve, no ve, por eso era importante saber si había luz al final del túnel. Y otra de las preguntas que muchas veces en la sociedad es la inmortalidad. ¿Hay vida después de esta vida? Entonces yo creo que como cristianos tenemos esa fe increíble en que esta no es nuestra vida, sino que estamos trabajando el día a día aquí en la Tierra para nuestra vida futura, para una vida mucho mejor. Y por eso le querías que me comentara si somos inmortales desde este punto de vista de la fe. Todas las sagradas escrituras, toda, nos enseña, pero especialmente en los testamentos, nos descubre el sentido de la vida y de la muerte. Y nos hace observar lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad que nos ha prometido Jesucristo nuestro Señor. Lo primero que debería asombrarnos es que Dios, el eterno por excelencia, haya querido compartir nuestra naturaleza humana hasta el grado de sufrir él también la muerte. No obstante, Jesucristo no vino a suprimir la muerte, sino a morir por nosotros. Como dice San Pablo, el filipense se hizo pendiente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. El misterio de la cruz nos enseña hasta qué punto el pecado es enemigo de la humanidad, ya que se nos enseñó hasta la humanidad santísima del verbo encarnado. En su vida pública, el Señor Jesús se refirió de muchas maneras al momento de la muerte y su tremenda importancia. Recordemos este evangelio de Juan cuando murió su amigo Lázaro ante la profesión de fe de Marco. El Señor dijo, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirás, vivirá. El que vive por la fe en mí no morirá para siempre. Juan once veinticinco. Entonces hay que tener en cuenta que cuando Jesucristo habla de la vida en ocasiones, se refiere explícitamente a la vida del cuerpo que promete que será restituida con la resurrección de la carne. Dice, no se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron el bien resultarán para la vida. Los que hicieron el bien resultarán para la vida. Pero los que oraron mal resultarán para la condenación. Dura sentencia. Juan cinco veintinueve. Y en otras ocasiones, en cambio, se está refiriendo a la vida de la gracia. O sea, la participación de su propia vida divina que nos comunica por el amor. Ejemplo de esto es el sublime discurso del pan de vida que San Juan nos transcribe en su capítulo sexto. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Juan seis. Juan seis cincuenta y uno. Y más adelante, en el versículo cincuenta y cuatro, nos hace esta maravillosa promesa. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Me quedo absorta de sus palabras. No, no, en serio, porque yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Estas escrituras, pero hay ciertos días en el año que tienen más sentido. Y yo creo que hoy en día la gente tiene que tomar más conciencia. Yo personalmente uno toma conciencia. El otro día me fui a vacunar con la tercera vacuna y uno decía que daba gracias, gracias a Dios de la oportunidad de tener esa salud pública y que no todos los países lo pueden tener y nosotros tenemos esa gracia de saber compartir. La gracia de tener otra oportunidad de vida para aquellos que son sobrevivientes de la pandemia es una oportunidad de vida, es volver a renacer. Y por eso yo quería que usted también me comentara y que me hablara sobre la muerte y la resurrección. ¿Es verdad lo que dicen de que uno de los grandes milagros de Cristo fue la resurrección como ningún otro ser humano en la tierra? Bueno, así el cristiano sabe que la muerte no solamente no es el fin. Y sé muchos que lo tienen muy presente. Y nos queda como gran enseñanza que a pesar de muchas opiniones, por el contrario, la muerte es el principio de la verdadera vida, como el grano que muere para dar su fruto. Para un hombre de fe, a pesar de nuestro dolor por su ausencia terrenal, la vida eterna con convicción plena le llena de gozo el corazón. En cierta manera, desde que por los sacramentos gozamos de la vida divina en esta tierra, estamos viviendo ya la vida eterna. Nuestro cuerpo tendrá que rendir sus tributos a la madre tierra de la cual salimos, pero la vida divina de la que ya gozamos es por disfunción eterna, como eterno es Dios. Llevamos a nuestro cuerpo la sentencia de la muerte debido al pecado, pero nuestra alma ya está en la eternidad. Y al final, hasta este cuerpo de pecado resucitará para la eternidad, como lo dice San Pablo, muy bien, en los Romanos 8, un gran capítulo, y lo expresa magníficamente. Digan lo que diga, los cristianos iluminados por la fe, vemos la muerte con ojos muy distintos de los del mundo. Si sabemos lo que nos espera una vez traspuesto el umbral de la muerte. Puede llegar hasta hacerse deseable. Recién recordado San Pablo, el mismo San Pablo, elaborado al Señor, se queja del cuerpo del pecado, pidiendo ser liberado ya de él. Y dice, maravillosamente, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses uno, veintiuno. Y cuando se manifieste el que es nuestra vida, Cristo, ustedes también estarán en la gloria y vendrán a la luz con él, le escribe a los colosenses. Yo atrás, como me puede ver, tengo dibujado un cielo. Mucho se habla del cielo. Pero en sus propias palabras, ¿qué nos puedes hablar de él? Bueno, es que por desgracia somos tan carnales, tan terrenales, que nos aferramos a esta vida, que eso es normal, porque después de todo, es lo único que conocemos, es lo único que hemos experimentado. Y por tanto, a partir del uso de la razón, aprendemos a discernir entre las cosas buenas de la vida y las malas, entre lo bello y lo feo, entre lo pacentero y lo desagradable. Y trabajamos arduamente para obtener de la vida lo mejor para nosotros. Todos los afanes del hombre están motivados para acomodarnos en la tierra, lo mejor que podamos. No podemos negar que la vida puede ofrecernos cosas preciosas, gozar de la belleza del mundo prodigioso, abrir los sentidos al universo, al cosmo altero, la inteligencia, los secretos que la materia encierra, aprender a amar y ser amado, crear obras de arte, terminar bien un trabajo, ver el fruto de nuestro zafano, tener lo que llamamos satisfactores. Porque precisamente satisfacen nuestros gustos, conocer otras culturas, leer un buen libro, etc. No es fácil relativizar todo ello, resta la importancia. Nuestros parientes y amigos, nuestras posesiones, nuestros proyectos, nuestras aspiraciones e ilusiones, todo, son todo lo que tenemos. Y por lo que hemos trabajado toda nuestra vida. Nos hemos gastado en ello invirtiendo toda nuestra fuerza. Y por ello, ni pensamos en la otra vida, ni en el cielo, ni en el infierno. Ni el cielo a veces nos atrae, ni el infierno nos asusta. Entonces vivimos sumergidos en el tiempo como si fuéramos inmortales. Por esa razón, cuando hablamos del cielo o del infierno, a muchos les llega hasta parecer ridículo. Y sin embargo, una cosa u otra. Nuestro destino es ineludible. Por lo que en este instante, yo invito a muchas personas reflexionar sobre esto. Y ante lo efímero de los goces, los sufrimientos de esta vida, San Pablo incansablemente bueno, un incansable trabajador de Cristo nos recomienda en la carta a los golesenses. Tres, uno me parece. Busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está bueno, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, vaya, vaya día que hemos tenido hoy día aprendiendo. Pero entonces, en sus propias palabras, ¿cuál sería el camino o la meta que deberíamos tener? En mi experiencia, lo ha enseñado mi padre, cosas tan importantes como el cumplir el deseo de Dios para todos los hombres. Él lo hizo en mi vida. Tú lo conociste. Que es pasar por el mundo haciendo el bien. Algo que nada cuesta. Y eso lo hacía porque le encantaba comentar sobre las cosas de arriba. Y todo lo hacía para agradar a Dios. Creo que esa es la razón por la que he visto en estos días de dolor tanto cariño, a veces por la enseñanza de los buenos papás. Y yo tanto cariño que siento por las enseñanzas que él me dio. Y la presencia de tantos amigos aquí hoy me confirma la admiración que había por mi padre, por su fe, como la hay por los hombres buenos. Por otra parte, es posible decir que pensar en las cosas de arriba, como nos aconseja el apóstol San Paulo, van en pérdida del progreso de la humanidad y del desarrollo de todas las posibilidades del ser humano, pero el cristianismo no cae en esa posición. Los hechos lo demuestran ampliamente al comprobar cómo en nuestro mundo cristiano se han dado los más grandes pasos en el bienestar del ser humano y como muchos de los que trabajan por ese bienestar, miran al cielo y dan gracias a Dios. Es así como que el peligro no está en evadirse, sino por el contrario, en aferrarse en lo temporal perdiendo de vista lo eterno, que es lo más importante. Por tanto, el auténtico seguidor de Cristo al mismo tiempo que trabaja por hacer este mundo más habitable, no pierde de vista, sin embargo, que esto no es sino el camino a la felicidad eterna y sin límite que Dios nos promete. Y volviendo a mi experiencia personal, vi muchos años como, por ejemplo, mi papá pensaba que vivía con los pies bien asentados en la tierra, pero sí, con el anhelo de obtener al fin de sus días terrenales lo que él llamaba la corona de la gloria eterna. Y ahora que hablando de su papá, y bueno, todos al final llegamos a envejecer un poquito, pero usted a veces dice que envejecer es maravilloso. Mira, yo ya pasé los 70 años, habría que declarar cuántos, pero el instinto de conservación y la falta de fe nos hacen tener horror al envejecimiento y es irremediable. La edad no solamente nos hace poner en su justa medida las cosas temporales, sino que nos acerca más y más a Dios, nuestro último fin. Los ancianos, los más ancianos, nos llevan ventaja a los que son más jóvenes, que con su actitud de vida lo van demostrando, dedican mucho más tiempo a Dios. Y se les va siendo cada vez más necesario mantener un diálogo amistoso con su padre. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando observamos que a nuestros padres ya les queda poco. Queremos dialogar profundamente con ellos. El gran San Pablo nos escribe. Por eso no nos desanimamos, al contrario, mientras nuestro exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. La prueba ligera y que pronto pasa nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible. Y sigue San Pablo, ya que las cosas visibles duran un momento. Y las invisibles son eternas, son para siempre, busquémoslo en dos y cuatro. Y no es que nos resignemos más a mente a lo inevitable, es por el contrario. La conciencia jubilosa de que estamos siendo llamados por Dios se nos dilata el corazón porque este llamado que se nos acerca. Esto es en las canas y arrugas que son signos de este gozo llamado. Y las enfermedades y achaques nos dicen lo mismo. La meta ya está cerca. Pronto verás a Dios. El gran Ignacio de Antioquía, anciano, y camino al martirio, avanza gozoso al encuentro con Dios y escribe a los romanos. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Dios, únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice, ven al Padre, no encuentro ya deleite en el alimento material y en los placeres de este mundo. Entonces, contestando a tu pregunta, pregunta, qué maravilla llegar a comprender que la muerte es el inicio de la verdadera vida. Y que todo esto ha sido un ensayo, o sea, un camino, una invitación. Y es que uno se queda pensando, porque es verdad que es cierto, es un camino que todos vamos a llegar, que aspiramos a llegar y a medida que uno van pasando los años, uno se va alegrando, se va logrando porque la experiencia pesa y ayuda y vale la pena y yo creo que uno se va enriqueciendo y eso uno lo siente en su gozo y corazón. Y me gustaría que también me comentara sobre la liturgia. ¿Cómo es la liturgia de los difuntos? Tantas preguntas. Bueno. Es que hay que sacarle el jugo. La muerte es, por tanto, un momento santo. Es un momento del amor perfecto, de la entrega total, en la cual con Cristo y en Cristo podemos, queremos plenamente realizar la inocencia bautismal y volver a encontrar más allá de los ciclos de todo, la vida del paraíso. Siempre vuelvo a San Pablo. La mejor y más completa respuesta al problema de la muerte la encontramos en los escritos de San Pablo. Recordemos de esa magnífica fase de Corintios. Al fin de los tiempos, la muerte quedará destruida para siempre, absorbida en la victoria. Entonces, con el realismo que caracteriza a la iglesia, toda la liturgia de difuntos que celebramos ofrece a Dios sus fragios por nuestros difuntos, sabiendo que todos, en mayor o menor grado, hemos ofendido a Dios, pero con la plena confianza en la infinita misericordia divina que garantiza al final el gozo de la bienaventuranza. Por ello, el libro de la Apocalipsis nos enseña, bienaventurados los que mueren en el Señor, Apocalipsis y el gloria. Y repetimos una y otra vez al orar por nuestros queridos difuntos, que repetimos siempre, Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanso de las luchas y fatigas de esta vida. Luz para siempre, sin sombras de muerte, sin tinieblas de angustia, dudas o ignorancia. La luz total de contemplar, gloria a Dios y en todo su esplendor, en la consumación del amor perfecto y eterno. Quiero recordar dos frases que siempre me han marcado. Una de San Agustín que dice, la muerte es la compañera del amor. La que abre la puerta y nos permite llegar a aquel que amamos. San Agustín. Y de nuestro santo Alberto Octavo. Que decía, la vida se nos ha dado para buscar a Dios y la muerte para encontrarlo. Y la eternidad para poseerlo. San Alberto Octavo. Y entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, en la oración colecta, en la misa del exequio de los difuntos, se dice, Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe, que proclama la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que concedas a nuestros hermanos y se nombra. Que así como ha participado ya en la muerte de Cristo, llegue también a participar de la alegría de su gloriosa resurrección. También recuerdo otra. Durante muchos años, me tocó hacer muchas respuestas en mi parroquia. como persona consagrada aquí en mi iglesia, ¿verdad? Siempre, cada vez, no estaba para un día con un gran padre. Oye, pero ven a hacer un respeto. Y me acuerdo de varias. Por ejemplo, esas que hay sobre... Que dice, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación por nuestro hermano que ha partido el cielo. Para que pueda encontrar como juez misericordioso a tu Hijo Jesucristo. A quien, por medio de la fe, reconoces siempre como tu salvador. Y por eso, yo creo que podemos concluir esta entrevista que tú nos has hecho, de la cual estoy muy contento, por lo que estamos celebrando. Al Señor de la vida eterna, todo el honor y toda la gloria. Amén. Amén. Me voy a quedar esta tarde con las palabras de Alberto Hurtado. La vida se nos ha dado para buscar a Dios. La muerte para encontrarlo. La eternidad para poseerlo. Qué importante esa frase. Me la voy a grabar. He aprendido mucho esta tarde con usted. La verdad que ha sido una reflexión muy espiritual. Ha sido una gran consagración. Y le doy las gracias que me haya acompañado. Porque no solamente quería hacer unas preguntas que siempre uno tiene inquietudes. Pero también yo estoy segura de que estas palabras van a ayudar a mucha gente que nos está viendo. Y que te está uniendo en oración en estos días tan peculiares como primero y segundo de noviembre, en este Día de Todos los Santos. Y por eso le quiero dar las gracias. Las gracias por la fe. Y dar las gracias por enseñarnos y recordarnos que sin la fe somos más débiles. Pero con ella somos más fuertes. Como dice por ahí, la fe da salvación. Así que le quería dar las gracias por esta tarde. Muchas gracias por responder a todas estas dudas y preguntas que una vez se cuestiona. Y invitarle también a nuestra próxima tertulia. Así que para que nos sigan siempre en estas tardes de cariño y de buena aventuranza y de buenas palabras. Gracias a ti, hija. Chao, chao. Gracias. Que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias.